Suele decirse que los delfines de nariz de botella son uno de los animales más inteligentes que existen. No sabemos si el acercarse a un humano para pedir ayuda es siempre un acierto, pero al menos en esta ocasión este cetáceo fue sabio y encontró aquello que buscaba, que alguien lo liberara del doloroso anzuelo que llevaba clavado en su aleta, uno que otro humano había lanzado al océano. ¿Quieres conocer esta historia? El delfín que pidió ayuda a un buceador. Todo ocurrió cuando un grupo de submarinistas estaban en el Océano Pacífico, muy cerca de Hawái, observando mantas raya. Se trataba de una expedición organizada y financiada por la empresa Ocean Wings. Aquella era una mañana más que propicia para salir al océano y hacer buenas inmersiones con material de grabación, con el cual realizar unos cuantos reportajes sobre las siempre atractivas mantas raya. Fue Keller Laros, el más experimentado de los submarinistas, quien vio cómo de pronto avanzaba hacia él un delfín, y no uno cualquiera, sino uno de los más atractivos e inteligentes, el llamado delfín nariz de botella. El animal nadaba de modo extraño, como si de un momento a otro fuera a perder su equilibrio y a dejarse hundir en las profundidades del océano. Keller notaba que algo ocurría. El animal se le acercaba demasiado, era como si lo buscara a él en especial. Entonces se dio cuenta de que parecía mostrarle su aleta izquierda, y en efecto, ahí estaba el problema. El animal quería librarse de un hilo de pesca clavado con un anzuelo en su aleta pectoral izquierda, pero estaba claro que él solo no podía, así que le estaba pidiendo ayuda del modo más evidente posible. Se acercó a Keller y se apoyó en él, sin más. El delfín buscaba auxilio y lo esperaba directamente de él. Al descubrir lo que ocurría, el submarinista intentó desenredar el hilo de pesca de la aleta pectoral del delfín, notando cómo éste se mostraba sumiso y dócil en todo momento, permitiendo que lo tocara y que lo manipulara. Estaba claro que sufría, que sabía que no podía vivir con aquello y que era su única opción. Cuando el submarinista contó la experiencia, explicó, traté de desenredarlo al ver que tenía el gancho en la parte superior de la aleta pectoral y un hilo salía de su boca, pero estaba tan ajustado que le había provocado cortes. Así que en vista de la dificultad no tuvo más remedio que sacar su navaja para cortar el hilo y así facilitar los movimientos del delfín. Tras hacerlo, el animal subió un instante a la superficie para coger aire y después descendió de nuevo para que Keller acabara con el doloroso trabajo. Puesto que aquellos submarinistas se encontraban allí con todo el equipo para grabar a las mantas, la casualidad quiso que dieran con algo mucho mejor, más entrañable, que pudo grabar Martina Edwin, la propietaria de Ocean Wings. Una escena preciosa. ¿Y tú? ¿Ayudarías a un delfín si te pidiera ayuda? Sigue conociendo historias increíbles y conmovedoras suscribiéndote a nuestro canal.